Bueno, pues como bien dijeron los compañeros, dijo el doctor Kevin Alicea, soy la doctora Yajira Torres Rivera, actualmente decana auxiliar de educación a distancia en el recinto de Río Piedras, también dirijo lo que es la unidad de educación en línea, y ofrezco clases en la facultad de educación, unos cursos a nivel subgraduado y graduado. En la mañana de hoy les quiero hablar brevemente sobre lo que es el microlearning y cómo ustedes pueden diseñarlo e integrarlo de manera efectiva a sus cursos. Los objetivos de la conferencia son definir qué es el microlearning, describir cuáles son esas características particulares que tiene el microlearning, identificar cómo ustedes, como docentes, pueden integrar el microlearning en este proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea para la educación en línea, para la educación híbrida, o inclusiva para la educación presencial, y reflexionar sobre los beneficios que aporta el microlearning. El microlearning es una técnica educativa que se está convirtiendo, o que más bien ya se ha convertido ahora, más que nunca luego de la pandemia, en una gran tendencia mundial. El término está en inglés, micro se refiere a pequeño, learning que en español es aprendizaje, así que cuando traducimos el término a español, pues es microaprendizaje, así que me imagino que habrán escuchado ambos términos, tanto en español como en inglés. Sin embargo, este término de microlearning o microaprendizaje emerge del término microcontenido que se refiere a pequeños fragmentos de información digital, y en pantalla pueden ver que yo les coloqué unas pastillas, unas píldoras, porque a estos microcontenidos también se les conoce como píldoras educativas, o píldoras de aprendizaje. Y se dice que la primera persona en utilizar el término microcontenidos fue Jacob Nielsen en el año 1998, 98, pero no fue para lo que es el ámbito educativo, sino que fue más bien para lo que era páginas web, porque los microcontenidos surgen por esa necesidad que había de fragmentar los contenidos para adecuarlos a lo que son los dispositivos móviles, y también para otros artefactos tecnológicos, así que luego de utilizar, de que se comenzó a utilizar el término microcontenido para lo que es el ámbito educativo, entonces es que surge este concepto de lo que es el microaprendizaje, ¿verdad? Y se dice que la primera persona que utilizó o conceptualizó todo lo que es esto de microaprendizaje fue Theo Hock en el año 2005. Theo Hock es un experto en el tema de microlearning, y en una entrevista que le hicieron a él en el 2018, él le indica en esa entrevista que el término microlearning es sinónimo de aprendizaje ubico, de lo que es aprendizaje rápido, rapid learning, de aprendizaje del tamaño de un bocado, de bite-sized learning, nano learning, entre otros, porque él dice que esto se trata más bien de una jerga web que se pega, que se pone de moda, y que en un futuro, pues el término va a ser, cualquiera de estos términos van a ser sustituidos por otros términos, ¿verdad? Y el microlearning no es algo nuevo, porque se ha estado desarrollando y aplicando de manera efectiva en distintos entornos de aprendizaje, desde hace más de 16 años. Sin embargo, fue la pandemia lo que permitió que esta técnica educativa se haya convertido ahora más que nunca en una gran tendencia. ¿Por qué? Porque se estuvo utilizando mucho para lo que fue la capacitación a empleados de forma masiva en todas las distintas empresas, se utilizó en las instituciones, se estuvo utilizando para lo que fue capacitación de los docentes, se utilizó para, se ha estado utilizando para darle adiestramientos también a los estudiantes. Así que la pandemia nos ayudó, ¿verdad? A que lo que es el microlearning, pues tuviera un mayor auge, o se conociera más sobre lo que es el microlearning. Ahora bien, ¿qué es el microaprendizaje? Hay una persona que es bien reconocida sobre este tema, pero más bien para lo que es el ámbito empresarial, ella se llama Carla Torgersson, ella es especialista en diseño de microlearning de empresas, y lo define como cualquier contenido de aprendizaje que se puede consumir en menos de 10 minutos. Pero esta colega, esta persona junto a otra colega, ellas indican que el tiempo de duración de lo que es el microlearning no es una regla estricta, sino que es más bien una guía. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que el microaprendizaje sea lo más breve y conciso posible. Así que podemos resumir que el microaprendizaje o el microlearning se trata de contenidos didácticos digitales que sean de corta duración, los cuales tienen un objetivo específico de aprendizaje para adquirir un conocimiento o una competencia. Esto es importante recalcarlo, que si no tiene un objetivo de aprendizaje, entonces no se puede considerar un microlearning porque simplemente se está compartiendo un pedazo de información, pero no se está enseñando. Así que es importante que tenga un objetivo específico de aprendizaje. Y tal vez si yo les preguntara a ustedes qué es lo primero que harían si quisieran aprender a preparar un sushi, por ejemplo, es muy probable que muchos de ustedes me respondan buscar un video de YouTube o buscar en Google. Pero mayormente lo que hacemos es buscar un tutorial de YouTube. ¿Por qué? Porque lo aprendemos al momento, porque podemos estar en la casa o en el lugar donde estemos y lo podemos acceder desde nuestro teléfono inteligente o nuestra tableta. Inclusive lo podemos poner en práctica de inmediato, ¿verdad? Buscamos la receta y lo hacemos al momento. Así que ese video de YouTube de aprender a preparar un sushi es un micro aprendizaje, ¿verdad? Porque es un video corto donde nos enseñan, tiene un propósito, nos enseñan a crear esta receta. Y en la actualidad nosotros consumimos lo que son contenidos de microlearning prácticamente a diario y probablemente muchos de ustedes no se han dado cuenta que están consumiendo microlearning. Para nosotros es bien normal que cuando no sabemos hacer algo, ¿qué hacemos? Agarramos nuestro teléfono celular, abrimos una aplicación de YouTube para aprender a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea, nosotras las mujeres podemos buscar tutoriales de lo que es maquillaje, se pueden buscar tutoriales de mecánica o de cocina, de construcción, en fin, de todo. Porque yo creo que YouTube ya en YouTube se consiguen básicamente tutoriales de todo. Cuando nosotros vamos a viajar, ¿qué hacemos? Vamos para un sitio que nosotros no conocemos, buscamos información en Google sobre diferentes destinos, sobre qué sitios nosotros específicos podemos ir a comer o visitar, etc. Si nosotros a veces no sabemos cómo se escribe correctamente una palabra, pues consultamos a Google para verificar cómo se escribe o su definición. Si no sabemos cómo se pronuncia también una palabra en otro idioma, pues podemos consultar, por ejemplo, a Siri, Alexa. Cuando navegamos a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras, nosotros aprendemos a hacer muchas cosas, aprendemos información de temas variados, o aprendemos quizás a hacer hasta inclusive manualidades. Yo creo que todos hemos aprendido a través de las redes sociales muchas cosas. Así que, como vemos, ¿verdad? Gracias a todos los adelantos tecnológicos, nosotros consumimos lo que es el microlearning prácticamente a diario. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características particulares que tiene el microaprendizaje y que se deben considerar a la hora de nosotros crear microcontenidos. La primera característica del microaprendizaje es la variedad de formatos en que el material o el contenido puede presentarse, ya sea de manera independiente o individual, si nosotros lo vamos a integrar en lo que es un curso presencial o híbrido, o dentro de las lecciones de un curso, si es que el curso se va a ofrecer en la modalidad en línea. Y algunos formatos del microlearning que nosotros podemos desarrollar para nuestros cursos son, por ejemplo, podemos desarrollar lo que son recursos basados en texto, que puede ser un documento en Word o un documento en PDF breve, que sea de una o dos páginas, por ejemplo. También puede ser un video corto que dure de unos tres, cinco, seis minutitos, una infografía sencilla en la que se explique algún concepto, algún proceso, un videotutorial, puede ser un video animado, un video tipo captura de pantalla, los crincas. Y, por ejemplo, en el recinto de Río Piedras, nosotros tenemos un canal de YouTube en el que nosotros compartimos muchos microlearning, ¿verdad? Yo sé que aquí en la Universidad de Macaú, recinto de Macaú, lo que es la unidad de educación a distancia, cuentan con un canal de YouTube en el que desarrollan este tipo de microcontenidos. Y en pantalla les comparto una captura de pantalla de un videotutorial en el que nosotros utilizamos la técnica de microlearning, que tiene una duración específicamente de dos minutos con cinco segundos. Este video se preparó específicamente para los docentes del recinto con el propósito de que aprendieran a crear una videoconferencia utilizando la herramienta institucional BigBlueButton. Y este microcontenido nosotros se lo compartimos a los docentes de toda la institución a través del correo electrónico, pero también nosotros lo hicimos disponible en nuestra página web, como es nuestro canal de YouTube, y además también está disponible dentro del sistema de gestión de aprendizaje de Moodle, de manera que los docentes pueden acceder a este microcontenido que es tan necesario e importante para ellos en cualquier momento que lo necesiten y desde cualquier dispositivo que tengan a su alcance, ¿verdad? Ya sea una computadora, un teléfono inteligente, una tableta. Así que ustedes como educadores pudieran crear este tipo de videotutoriales de microlearning para mostrarles un proceso a los estudiantes, por ejemplo, o pues como les dije, puede ser también una infografía o cualquier otro objeto virtual de aprendizaje que sea de corta duración, ¿verdad? Y el microlearning es bien efectivo para enseñar todo lo que son procesos y procedimientos de una forma bien rápida y breve. Esto quiere decir que lo podemos trabajar e incluir no solo en las clases en línea, sino también nosotros podemos desarrollar lo que son estos microcontenidos que nos sirvan de apoyo en las clases presenciales o en las clases híbridas. También puede ser un podcast de unos cinco minutos, pudiera ser una línea de tiempo, pudiera ser un juego, también pudiera ser un microcurso. Los microcursos se suelen utilizar mucho para lo que es la educación continua o mejoramiento profesional, ya sea para reforzar algún conocimiento previo o para lo que es la capacitación de empleados de una empresa o de una institución. Pero también les puedo decir que muchos profesores en el recinto de Río Piedras han utilizado estos microcursos que nosotros desarrollamos para la ADS, la División de Educación Continua, como recursos de apoyo para sus clases y en ocasiones sustituyen. Por ejemplo, pueden sustituir un módulo de un curso por lo que es un microcurso. Así que los microcursos son una gran alternativa para integrar en las clases, pueden ser presenciales, híbridas o en línea. Para distribución o ofrecimiento de lo que son los microcursos, normalmente lo que se utiliza son los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés. Y aunque hoy día existen una variedad de estas herramientas o de estas plataformas, lo ideal en el caso de nosotros los que pertenecemos a la Universidad de Puerto Rico es que utilicemos las plataformas institucionales, en el caso de nosotros, pues Moodle. De hecho, nosotros, previo a lo que fue la pandemia, habíamos desarrollado una variedad de microcursos que teníamos disponibles a través de la plataforma de la ADSEP y muchos de ellos estaban disponibles de forma gratuita y no se resultó de mucha utilidad durante el proceso de la pandemia porque tanto los estudiantes como los docentes se beneficiaron de todos estos cursos que nosotros teníamos. Teníamos cursos de temas bien pertinentes a lo que es la educación en línea, como temas como, por ejemplo, lo que es el manejo del tiempo. También, durante la pandemia, pues desarrollamos muchos más cursos de diferentes temas como de herramientas para la educación remota o herramientas para lo que era el trabajo remoto, que le ayudaba mucho, le ayudó mucho a los profesores y a los empleados de recintos y de muchos otros temas también, pues, que van relacionados como del área de psicología, del área de manejo de emociones, entre otros temas. Finalmente, otra forma de desarrollar el microlearning, ya más bien para lo que es la educación en línea, es mediante módulos de aprendizaje electrónico organizados en lecciones cortas y que incluya entonces una variedad de microcontenidos. Y esto es bien efectivo cuando se combina lo que es el microlearning dentro de lo que es la educación formal, y de esto les voy a estar hablando en detalle más adelante. Y aunque lo recomendable es diseñar y crear nuestros propios contenidos, sabemos que la realidad es que en Internet, pues, nosotros podemos conseguir muy buenos recursos que nosotros podemos utilizar, como, por ejemplo, están los videos TED, que yo sé que muchos de nosotros utilizamos e integramos en nuestros cursos, en aquellos casos en que nosotros pues no tenemos siempre también el tiempo para hacerlo, los recursos para nosotros desarrollarlos, pues, lo que podemos hacer es una buena curaduría de contenido, pero, por supuesto, pues, tenemos que ser bien cuidadosos cuando incluimos estos contenidos en nuestros cursos, de no incumplir con lo que son las leyes de derechos de autor, pero eso es otro tema, ¿verdad? mucho más amplio, pero es importante, pues, siempre nosotros incluir esas referencias o solicitar los permisos, pero es una buena opción que se puede trabajar. La segunda característica del microlearning es la brevedad, porque el microaprendizaje se trata de contenidos de corta duración. Y una pregunta que me hacen muchas personas es específicamente, ¿cuánto tiempo debe durar un microcontenido? Pues, sabemos, como les dije al principio, que no existe una regla estándar porque las opiniones al respecto son bien variadas de acuerdo a cada autor. Sin embargo, nosotros sí podemos tener unas guías que pueden variar de acuerdo al objetivo de aprendizaje de lo que se desea enseñar. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar microcontenidos que tengan una duración de tres a cinco minutos, pero ¿qué pasa? Si ese microcontenido dura un seis minutos, siete minutos o ocho minutos, ¿va a dejar de ser un microcontenido? La respuesta es que no, que sigue siendo un microcontenido, sigue siendo un video breve, ¿verdad? A mí me ha pasado, por ejemplo, hay uno de mis empleados que sabe que me trabajan los videotutoriales, sabe que a mí me gusta que sean lo más breve posible, nosotros usualmente los trabajamos de dos, cuatro minutitos aproximadamente, y hace poco, hace un tiempo atrás él me llama y me dice, ya Jaira hice X videotutorial, y me salió de unos siete minutos, traté de hacerlo más corto, pero no lo logré, ¿por qué? Porque si trataba de reducir el tiempo de ese video, pues entonces el proceso no se iba a poder entender bien. Yo le digo, ok, pues no hay problema, yo no tengo problema, ¿por qué? Porque sigue siendo un microcontenido. Si nosotros hablamos entonces de lo que son las lecciones, cuando es dentro de un microcurso, estas pueden durar aproximadamente, ese tiempo de estudio de esas lecciones, de unos cinco a diez minutitos aproximadamente, ¿verdad? Y el microcurso en general completo puede durar entre 20 minutos a 30 minutos, o inclusive puede ser también un microcurso de una hora, de dos horas, de tres horas, y sigue siendo un microcurso, ¿verdad? Estos son, por ejemplo, el caso de los ofrecimientos que se dan a través de la ADC. De hecho, Carla Torgerson, que es la persona que le estaba hablando, que es experta en el tema de la área empresarial, ella tiene un libro, y ella presenta ejemplos de microcursos que ella ha desarrollado para el ámbito empresarial que duran dos horas. Y nosotros en el recinto de Río Piedras también contamos con cursos a través de la ADC que duran una o dos horas, ¿verdad? Dependiendo del tema y de los objetivos particulares que tiene esa capacitación. Así que el tiempo de duración de un curso va a variar de acuerdo al objetivo de aprendizaje que se desea alcanzar. Un dato que les quiero compartir es que recientemente se realizó un análisis sobre la duración de los videos que se utilizan en los MOOCs, en estos cursos masivos abiertos, específicamente de la plataforma EDEX, que me imagino que muchos de ustedes la han escuchado, o me imagino que también muchos han tomado cursos a través de este tipo de plataformas, pues ellos recopilaron datos de más de 6 millones de visualizaciones, de un total de 862 videos. Y concluyeron que aquellos videos de más de 9 minutos de duración producen una caída de la atención de los estudiantes, lo que provoca que los alumnos comiencen a darle hacia adelante a los videos, ¿para qué? Para saltarse algunas partes y llegar hasta el final del video. Por lo tanto, los investigadores que hicieron el análisis, ellos recomiendan a nosotros los educadores que la duración de los videos que nosotros hacemos con fines educativos, tengan una duración de entre 6 a 9 minutos, que no excedan los 9 minutos, para de esta manera no solo captar lo que es la atención de los estudiantes, sino que mantener esa atención del estudiante durante todo el video y pueda entonces resultar efectivo el uso de estos recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La tercera característica del microaprendizaje es que debe enfocarse en un solo tema y tener un solo objetivo de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su tiempo es reducido. Por lo tanto, es importante seleccionar la información más importante y descartar toda esa información que no sea realmente necesaria. Y yo creo que este es uno de los retos más grandes que tiene el microlearning y es poder identificar y sintetizar la información, ¿verdad? Que sea justo la necesaria para lograr que ocurra el aprendizaje y que se alcance el objetivo propuesto. Y particularmente cuando nosotros, los que somos diseñadores instruccionales, trabajamos con los expertos en la materia, nos encontramos con ese reto. Porque sabemos que es muy probable que para el docente experto en contenido toda la información que ellos nos comparten es importante. Pero es necesario poder sintetizar esa información, ¿verdad? Y establecer e identificar cuál de toda esa información que nos comparten es realmente la necesaria. En el recinto de Río Piedras, nosotros hemos creado, ¿verdad? Como les estaba mencionando, una gran variedad de lo que son microcursos. Y uno de ellos, por ejemplo, es un curso de igualdad salarial que se trabajó junto a una licenciada que elaboraba con nosotros en la institución. Y ella nos compartió mucha información diferente, ¿verdad? De documentos que eran bien extensos, porque eran leyes completas relacionadas a este tema, lo que nosotros hicimos fue que nos reunimos como equipo de trabajo, revisamos toda la información que ella nos compartió y nos la estuvimos dividiendo por lecciones. Cada uno fuimos revisando todo el material compartido y ayudamos a la profesora a ir identificando cuál nosotros entendíamos que era esa información más importante y a la vez planificando cómo íbamos a presentar esos temas, ese material. Nosotros nos reunimos con la profesora en varias ocasiones para consultarles y saber si ella estaba de acuerdo con lo que estábamos trabajando porque la experta en la materia es la licenciada y ella es quien realmente sabe qué información es necesaria y cuál no lo es. Pero nosotros como equipo de diseñadores instruccionales vamos guiando en este proceso. El objetivo general del curso de igualdad salarial es que los participantes puedan identificar las acciones a tomar en caso de un discrimen salarial en el empleo. Así que de ese objetivo general del curso, entonces es que surgen los objetivos específicos de aprendizaje de cada lección. Por lo tanto, cada lección tiene su propio objetivo de aprendizaje, pero es un solo objetivo de aprendizaje por cada lección. Y esto es lo mismo que nosotros podemos hacer, en este caso es un microcurso, pero es lo mismo que se puede hacer cuando hablamos también de un curso formal. Si fuera el caso de un curso en línea, en breve les voy a dar un ejemplo, lo recomendable es que los módulos se organicen precisamente en lecciones cortas y que cada lección tenga también un solo objetivo de aprendizaje. Y a diferencia del aprendizaje formal que nosotros conocemos, usualmente nosotros tenemos tres, cuatro, cinco objetivos de aprendizaje por cada lección, pues en el microlearning es uno solo, un solo objetivo por cada lección. La cuarta característica del microaprendizaje es que debido a que los microcontenidos son ofrecidos a través de diferentes formatos, va a ser necesario utilizar una variedad de herramientas digitales para realizar esos contenidos educativos. Por ejemplo, se va a necesitar una herramienta para crear lo que son los videos, se va a necesitar otra herramienta para hacer las infografías, otra para hacer juegos interactivos. Las herramientas pues en realidad van a variar de acuerdo a las necesidades particulares que tenga cada uno de ustedes y al tipo de contenidos que ustedes vayan a desarrollar. Por ejemplo, les voy a compartir algunas de las herramientas que más nosotros utilizamos en el recinto de Río Piedras para crear lo que es el microlearning y una de ellas es Moodle, que es la plataforma, el sistema de gestión de aprendizaje institucional, donde nosotros alojamos lo que son los cursos. Para la DSP utilizamos otra plataforma que se llama LearnPress. Utilizamos para lo que es el montaje de los contenidos, el diseño de diferentes contenidos interactivos, el paquete de artículos 360. También nosotros particularmente dentro de artículos utilizamos mucho lo que es RISE y Storyline, que es la herramienta que nos permite crear esos contenidos más interactivos. Inclusive juegos también se pueden diseñar a través de esta herramienta. Es bastante compleja. Debo decir que es una herramienta bastante compleja de utilizar, pero permite crear muchos recursos interactivos. También utilizamos Camtasia, que es una herramienta de pago y probablemente muchos de ustedes ya conocen y utilizan para crear lo que son los videotutoriales o los screencasts tipo captura de pantalla. Hay otras herramientas que pueden utilizar que están disponibles de forma gratuita, quizás un poco más limitado, como suele pasar con estas herramientas que son gratuitas, pero siempre tienen su versión premium de pago. Está Screencast-O-Matic. Yo lo utilizo mucho con mis estudiantes en los cursos. Screencastify. Ahora PowerPoint también deja hacer lo que son este tipo de videos captura de pantallas. Muy bueno. Nosotros la tenemos disponible de forma gratuita, los que somos empleados de la Universidad de Puerto Rico. Otra herramienta de pago que se puede utilizar ya para lo que es crear videos animados, está Tunly, está Pautun. Tal vez, pues me imagino que lo han escuchado. Yo creo que aquí en el recinto de Humacao lo han utilizado para hacer este tipo de videos animados. A los estudiantes les gusta mucho. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, cuando ocurrió al inicio de la pandemia, se nos pidió que hiciéramos un curso de COVID-19 para los niños. Y de hecho, ahí fue que nuestro supervisor la compró, la adquirió, él compró específicamente Tunly. Y se trabajaron unos videos animados para los niños. Y recibimos muy buen feedback de los niños, de los nenes que les había gustado mucho este tipo de videos. Pero también escuchamos de adultos que les gusta cómo se integran estos videos animados dentro de los cursos. Cuando vamos a ir en la oficina, cuando se van a editar los videos, pues los productores multimedia lo que usan es Adobe Premiere. En ocasiones se puede utilizar Camtasia, pero la principal que se utiliza es Adobe Premiere. Para alojar los videos se utiliza YouTube. Y es una herramienta que nosotros tenemos disponible de forma gratuita. Para todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, desde crear las etiquetas que se colocan en los cursos, las distintas imágenes que nosotros creamos para estos microcontenidos. Lo que son infografías, las líneas de tiempo. Pues nosotros utilizamos programas como Photoshop e Illustrator, más Illustrator. Ambas son herramientas de Adobe, de pago. Pero son las que más utilizamos. Hay otras opciones que son gratuitas, como está Inkscape, está Canva, que es una de mis herramientas favoritas, porque es bien fácil, es una herramienta bien simple. También hay aplicaciones móviles que se pueden utilizar. Y de hecho, Canva es una herramienta que se puede utilizar desde el celular. Yo la he utilizado en muchas ocasiones desde mi teléfono celular o desde la tableta. Y como es bien simple, pues se puede utilizar con facilidad desde el teléfono. Por ejemplo, Illustrator, pues que es una herramienta bien pesada y hay que usarla desde una computadora. Hoy ya existen cientos de herramientas que nosotros podemos utilizar, tanto gratuitas como de pago. Así que, como les dije, las herramientas que ustedes van a usar o que van a necesitar, pues va a depender de ese tipo de contenidos que ustedes deseen desarrollar. ¿Verdad? Y de su preferencia también o del equipo de trabajo con el que tenga la institución. También hay unos equipos que nosotros vamos a necesitar para crear estos micro contenidos. Entre estos está el más básico, que es una computadora, ya sea de escritorio o portátil, la que conocemos, ¿verdad? La laptop. Aunque hay personas que utilizan su teléfono inteligente o su tableta, porque existen, como les estaba diciendo, muchas aplicaciones web que son bien buenas y que nos permiten editar fotos, editar videos y hacer otro número de recursos multimedios. También necesitamos una cámara web o una cámara profesional si se cuenta con el presupuesto, un micrófono para que el audio sea de mejor calidad, unos audífonos para cuando vayan a editar los videos, porque les permite escuchar con mucha más claridad el audio y hacer un proceso mejor de edición. También pueden necesitar lo que son las luces si es que van a grabar video para tener una mejor iluminación. Pueden necesitar una pantalla verde o green screen para cambiar lo que es el fondo de los videos y que luzcan mucho más profesionales, un teleprompter, etc. Hay varias herramientas que nosotros podemos tener, pero estas son las más básicas o las más generales que nos permiten crear mejores recursos multimedios. Hay varias páginas web que se utilizan o que están disponibles para lo que es la búsqueda de imágenes, de iconos, de vectores y videos para integrar en nuestros cursos o en nuestros microcontenidos. Está, por ejemplo, Shooter Stock, que es un sitio web de pago pero que tiene una buena amplia galería de imágenes. También pueden conseguir otras páginas que cuentan con todo este tipo de imágenes de iconos como son Pixabay, Freepik, es muy buena, una página web muy buena, OnSplash, Pexels y está Flat Icon que es donde pueden descargar, tiene una gran variedad de iconos. Entre otras, hay muchísimas ya. Cada vez hay más sitios web que permiten, ¿verdad? Que tienen estas páginas de estas fotos, perdón, videos de libre acceso. Inclusive ya a través de Google no se nos podemos hacer la búsqueda específicamente de este tipo de imágenes. Finalmente, la quinta característica del microaprendizaje es que lo describen como un aprendizaje informal porque este tipo de técnica educativa se utiliza mayormente para lo que son los cursos de educación continua o de mejoramiento profesional. Sin embargo, ¿verdad? Es importante destacar que el microlearning continúa evolucionando y hoy día se está integrando a la educación formal. Y de hecho, existe una variedad de investigaciones que han evidenciado que es efectivo combinar lo que es el microlearning con el macrolearning. Lo que quiere decir que se combinan los macrocontenidos para esos temas que requieren un estudio más profundo con microcontenidos para discutir aquellos temas que no requieren un estudio tan profundo. En la Universidad de Medellín en Colombia, la Facultad de Ingeniería realizó un estudio sobre la integración del microaprendizaje en sus cursos. Y según los profesores, la enseñanza tradicional de ingeniería carece o carece de elementos que despertaran la motivación de los estudiantes. Y además, otro problema que ellos estaban enfrentando era la necesidad de desarrollar en los estudiantes esas habilidades técnicas que se requieren para su desempeño profesional. Así que los profesores decidieron integrar el microlearning para enseñar lo que es la parte teórica del curso y en este caso particular, ellos integraron el microlearning mediante una aplicación móvil que consiste en un juego de lotería o bingo. Y en la institución se realizó un estudio con el propósito de conocer la efectividad del uso del microlearning en esos cursos de ingeniería. De acuerdo a los resultados de la investigación, se encontró que la integración del microlearning les permitió a los docentes planificar y ejecutar mucho mejor lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en el caso de los estudiantes, aumentó la interacción, aumentaron las competencias, la asimilación de conceptos, la motivación y el compromiso hacia el curso. Así que se pudo evidenciar que el microlearning se puede combinar dentro del aprendizaje es formal y que aporta muchos beneficios para el docente y para el estudiante, que es lo más importante. Otro ejemplo es el de la Universidad de Malasia y otra de Australia donde se integra el microlearning en la enseñanza en línea tradicional a través de diferentes materias. En este caso, lo hacían a través del desarrollo de lecciones cortas y del uso de diferentes formatos dentro de las lecciones en el que se incluyen también videos de clases asincrónicas grabadas desde la casa del profesor y además los profesores hacen microconferencias que son clases asincrónicas breves, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es que en vez de hacer estas sesiones extensas que duran dos o tres horas que muchas veces pues sabemos que terminan agotando a los profesores y muchos escucharon de eso durante este proceso de la pandemia, pues ellos se enfocaron en hacer esas sesiones bien breves, de ellos dicen que de unos 15 minutos hasta quizás máximo media hora. Y en un estudio que se realizó en estas universidades para saber cuál había sido la efectividad del microlearning, se encontró que aumentó significativamente el nivel de compromiso, el interés por aprender, la satisfacción, el rendimiento y la participación de los estudiantes en los cursos. Por cierto, en este estudio en particular se demostró también que hubo muchos casos de estudiantes que no podían participar de estas micro sesiones sincrónicas que estaban haciendo los profesores por diversas razones y aún así se pudo demostrar altos niveles de compromiso por parte de los estudiantes y esto se evidenció a través del desempeño de las evaluaciones y es porque los alumnos se benefician de poder ver las grabaciones de las clases en línea y quise compartir este dato en particular del estudio para que vean la importancia de grabar las sesiones sincrónicas y de ser flexibles con aquellos estudiantes que no puedan conectarse a la sesión sincrónica por diferentes razones. Otra institución donde también están integrando el microlearning en la educación formal es la Universidad de Missouri en Estados Unidos particularmente para las clases de educación periodística. Estos profesores integran el microlearning a través también de lecciones cortas y del uso de diversos formatos al igual que las universidades anteriores inclusive los profesores incluyen dentro de cada lección también tareas que son cortas que son breves como por ejemplo arrastrar y soltar palabras tipo lo que es tipo llena blanco pareo ciertos falsos actividades cortas pero como más interactivas. En un estudio que se realizó en esta institución en Missouri con el propósito precisamente pues también para medir lo que es la efectividad del microlearning se encontró que aumentó el conocimiento de los estudiantes debido a que obtuvieron puntuaciones significativamente más altas también aumentó significativamente la confianza de los estudiantes a la hora de crear las tareas de redacción de noticias porque pues son estudiantes de educación periodística trayendo como consecuencia una mejor calidad en el desempeño de las tareas y según los resultados de la investigación la mayoría de los estudiantes manifestó que disfrutó del proceso de aprendizaje y lo catalogaron como divertido interesante breve y útil en otra investigación que estuve leyendo recientemente se indica que el microlearning está integrándose de manera efectiva también en varias universidades de España y a nivel internacional este último estudio que les voy a compartir pero quería compartirle varios para que vean la efectividad y que sí se está integrando alrededor del mundo pues este estudio se hizo con el propósito de conocer la opinión sobre el microlearning tanto de profesores como de estudiantes y se encontró que para los docentes resulta más fácil crear los contenidos del curso ¿por qué? porque son contenidos breves y en el caso de los estudiantes pues también mejoró el compromiso en el curso y como consecuencia mejoró la retención estudiantil también pues mejoró la retención de conocimientos y aumentó la atención y motivación de los estudiantes que sabemos que es bien importante y de esto nos habla lo que es la neuroeducación así que hemos podido ver ¿verdad? cómo se está integrando con éxito en la educación formal a nivel universitario el microlearning y los beneficios que está aportando en el proceso de enseñanza y aprendizaje les quiero compartir a modo de ejemplo cómo ustedes pueden combinar el microlearning con el macrolearning que es la manera por lo menos en que yo lo integro desde hace varios años y que personalmente pues me ha dado excelentes resultados y es organizar el curso por módulo en el caso de nosotros en Recinto de Río Piedras tenemos establecido que la cantidad de módulos y tenemos establecido la cantidad de módulos de un curso y la cantidad de horas es equivalente por módulo ¿verdad? por ejemplo cuando hablamos de cursos que son a nivel semestral pues estos tienen 15 módulos que equivalen a las 15 semanas de clase y cada módulo debe ser equivalente a 3 horas contacto entonces ¿cómo nosotros podemos hacer para entonces combinar lo que es el microlearning con el macrolearning? pues esos módulos los pueden organizar en lecciones cortas por ejemplo unas 7 lecciones que quizá duren unos 8 minutos cada una aproximadamente pero en esas lecciones usted va a incluir una variedad de microcontenidos pero como el módulo el total del módulo debe ser de 3 horas de duración lo que entonces pueden hacer es combinarlo con alguna tarea práctica en la que el estudiante tenga que aplicar lo aprendido y se puedan alcanzar entonces los objetivos de ese módulo ahora bien es importante señalar que no necesariamente en todos los módulos de un curso se pueda combinar el microlearning porque estamos claros ¿verdad? sabemos que hay temas que requieren un estudio a profundidad que requieren mucho más tiempo de estudio así que a lo mejor no necesariamente en todos los módulos se puede integrar pero sí en varios en algunos de los módulos sí podemos combinar el microlearning yo ofrezco hay un curso que yo ofrezco que es de diseño gráfico lo estuve ofreciendo hasta el año pasado es a nivel subgraduado y ese curso yo lo tengo organizado en 15 módulos ¿verdad? es lo que requiere el recinto de río piedra y en algunos de los módulos yo combino el macroaprendizaje con el microlearning por ejemplo un módulo instruccional del curso consiste en enseñarle a los estudiantes lo que es una infografía y cómo crearla integrando los principios o elementos básicos del diseño gráfico la parte teórica ¿verdad? en el estudio de conceptos y procesos de crear una infografía la organicé en 7 lecciones cortas de unos 3 a 5 minutos en el que pues se incluye incluye una variedad de formatos multimedia microcontenidos sin embargo como el módulo instruccional en su totalidad tiene que tener una duración de 3 horas pues les incluyo una actividad práctica que le va a tomar al estudiante unas 2 horas 2 horas y media 3 horas en poder completar por lo tanto en este módulo yo combiné el microlearning para el estudio de esa parte teórica con el macrolearning que es la parte práctica que es la tarea de evaluación del curso de esta manera yo no saturé a los estudiantes con información que tal vez pues quizás es innecesaria como pudo haber sido no sé la historia de la infografía los orígenes de la infografía sus precursores etcétera sino que yo lo que hice fue que sinteticé la información para compartir solo la que es más relevante o importante para alcanzar los objetivos de este módulo que es crear una infografía en la que se aplique de manera efectiva los principios del diseño gráfico ese es básicamente un ejemplo de cómo ustedes pueden combinar el microaprendizaje en sus cursos aunque el microaprendizaje está en su mayoría o se utiliza en su mayoría en lo que es la educación en línea se puede adaptar perfectamente a la educación tradicional presencial o híbrida como mediante la integración de estos microcontenidos porque pueden utilizar un video por ejemplo para reforzar un tema pueden integrar una infografía pueden integrar un podcast una línea de tiempo y de igual manera pues también es posible que lo puedan integrar a cualquier materia de enseñanza y eso lo vimos en los estudios que les presenté anteriormente ya para ir finalizando mi parte de acuerdo a los resultados de diversas investigaciones algunos de los beneficios que aporta el microlearning son que ayudan a captar y mantener la atención del estudiante porque está compuesto por contenidos cortos y a la vez también despiertan la motivación porque lo pueden terminar los estudiantes mucho más rápido sin tener que nosotros llegar a agobiarlos o saturarlos con demasiada información ayuda a mejorar la retención del conocimiento como estuvimos viendo porque al tratarse de contenidos breves pues facilita el que los estudiantes se mantengan atentos y que los temas entonces pues sean fáciles de entender otra de las ventajas es el fácil acceso a los contenidos debido a que se adaptan perfectamente a cualquier dispositivo móvil lo que le permite a los estudiantes accederlo desde cualquier dispositivo sabemos que nuestros estudiantes siempre están con sus teléfonos celulares en las manos así que este tipo de contenido se puede acceder con mucha facilidad desde estos teléfonos inteligentes otro beneficio es que los contenidos educativos cuando se integran en las clases en línea particularmente o cuando están publicados en nuestros canales de YouTube están disponibles para los estudiantes las 24 horas del día los 7 días de la semana lo que quiere decir que los estudiantes tienen esa flexibilidad de estudiar ese contenido a su propio ritmo porque lo pueden acceder en el momento que ellos así lo deseen y estudiar pues de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que cada uno de ellos tenga finalmente mejora el compromiso de los estudiantes hacia el estudio del curso porque no se sienten sobrecargados lo que trae como resultado que los estudiantes no abandonen el curso ¿verdad? aumenta la retención estudiantil que es tan importante las referencias principales que utilicé para esta presentación fueron dos libros que he publicado recientemente uno sobre el diseño de cursos en línea y otro precisamente sobre diseño de microlearning además les comparto las referencias de los diferentes estudios que les estuve compartiendo por si desean revisarlo porque sé que a muchas personas les gusta leerlo pues ahí pueden tomarle una foto si les interesa seguir leyendo sobre este tema si no todos están disponibles en las bases de datos del sistema de biblioteca hay muchísimas investigaciones y estudios sobre este tema estos son algunos de los que les compartí les agradezco a todos su atención y participación espero que la información que les he compartido les sea de utilidad les comparto en pantalla mi correo electrónico por si desean comunicarse conmigo 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 conmigo